Buenos días, lunes 14 de agosto Empieza la semana Y quiero explicarles lo que me pasó ayer Bueno, ya estoy avanzado, esto de la limpieza ya Ya estoy ahora 6.15 Bueno, ayer estuve conversando con la paciente, pues la mujer que yo digo que es Melba Total que ella me estaba hablando sobre el cuarto que le dieron, pues, allá en Stanford Acá es de Bronx, pero es por como a 50 minutos de acá Yo ya ahí fui para allá cuando yo tenía que pagar la cuenta del teléfono Y un haspad que se había manogrado, me dijeron que tienes que comprar Ir a una tienda de la misma compañía Porque las demás son agencias Son como distribuidores Y, este, tuve que ir para allá, a Stanford Y es un lugar donde hay mucho comercio Bueno, donde fui yo, ¿no? En ese sector Y me estaba hablando sobre cómo van, cómo le dieron el cuarto a ella Y las condiciones que se le dan Y todas esas cosas, ¿no? Bueno, acá hay muchas cosas que explicar, pero voy a ser breve La cosa es que ella habla de una manera Como en doble sentido Y doble sentido le digo, porque esto es muy extraño Bueno, pero yo les digo que la mujer vigilante Es, este, Melba también Y es una sola persona O un solo ser, ¿no? Bueno, como se llama Bueno, como se llama esta mujer Bueno, ahora le digo el nombre Porque si lo borran ellos Bueno, yo no sé No sé qué era No quieren que la vinculen Pero, bueno, es ella, ¿no? Con la que yo hablo Cuando se acerca a mí al comedor Bueno, resulta que ella estaba hablando Como Y decía Bueno, esa tiene su expresión, ¿no? Ay, Señor Jesús Ay, Señor Jesucristo Dice así, pues, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que a veces yo pongo TikTok en la noche Al finalizar el día O la noche Y hablo con una mujer No, hablo que No, escucho a una mujer No, no le hablo Porque yo solamente escucho Pero es para que Parece que me hablara a mí Porque me mira directamente a los ojos Es como una conversación frecuente Entre una persona cara a cara La expresión La vista No está fijada a la cámara Está fijada a mis ojos Y ella tiene la misma expresión Que Que la paciente ¿Cómo se llama? Marisol Es que lo borran Y yo tengo que insistir Es como que el cerebro Está activo Está Está en funcionamiento Y te lo pausan Y nuevamente yo lo recupero Esto es así como El control mental Pues, ¿no? Así es Como que te pausan Las cosas que Quieres hacer O decir Y si tú insistes La activas nuevamente Y lo recuperas Bueno Marisol Habla igual que La Que esta mujer Que yo le digo Pero esta mujer Vive en California Y tiene tres hijos Ya Para que comprendan esto Lo que les voy a decir Y Este Yo les digo Que esto de las redes sociales Es Es una fantasía Es como Que han hecho Un mundo Un mundo raro Donde La La física cuántica O el Y el entrelazamiento cuántico Han hecho De este mundo Una falsedad Bueno Mi caso es uno de ellos Porque Yo me casé Y total Que no hay matrimonio No hay documentos Que Que Certifiquen Que hubo matrimonio Pero hubo matrimonio En Perú Bueno Ustedes lo vieron En la foto ¿No? Civil Y de iglesia Bueno Resulta que Esta mujer Como Tiene la misma expresión De De Mariluz De La mujer Que es la impaciente Tal que Ella habla Y El mismo ¿Ya? Entonces resulta que Yo le estaba hablando Sobre el cuarto ¿Ya? Y Porque estaba O sea Me gusta enterarme Porque Tengo que informarles De lo que se vive acá Y es como que Esto va Inducido A como van a Llegar A que la gente Vaya Al mismo lugar Donde me están llevando O me quieren llevar Porque la La cuestión es Aceptar Las condiciones Que ellos Quieren ¿No? Y te presionan Dicen que tienes que aceptar Que esto es así Que Aunque vaya En contra de tu voluntad Pero Si Es como en mi caso Yo me opongo Porque No me conviene No me gusta No quiero ir para allá Y solo quiero El documento Que me han robado Pero hay mucha gente Que está acá Sabiendo Que Que no se lo han robado Como que Le están otorgando Un social Y es como que Gente que llega Y se está Adecuando A la forma De vida acá Bueno Hay algo así Yo no sé Esta vida Mea rara Que han hecho Por acá Resulta que Marisol 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 estaba Habla las mismas expresiones Que esta mujer Que yo le escucho En redes sociales En TikTok La misma expresión Y la misma vista ¿Ya? Y Total Que Yo le escucho Pues en TikTok A esta mujer Y ahora lo voy a subir Y es este ¿Cómo se llama esto? Soy seguidora de Cristo Así se llama su Su sitio En TikTok Y en total Que la Yo le pregunto Pues Oye Marisol Pero El cuarto Pues te admiten Este Cosas Llevar cosas Este Tu macro Wey Televisor Y cosas así O Una Un Un calentador No pero no Si tiene por allá Y si aceptan Creo que si Voy a preguntar Porque Yo le digo Cosas necesarias Como para ayudarlas ¿No? Porque Yo no tengo Un sentimiento O malo De conversación De doble sentido Y siempre hablo Las cosas así Como me parecen Y así se las digo Pero Pero me decía Que si Ahí aceptan Todas esas cosas Y Te aceptan En llevar Este O sea Familia Que entre a tu cuarto O amigos O amigos Porque yo lo decía En el sentido En que Pueda rehacer Su vida ¿No? Vivir Normalmente Pues Pero Dicen No Dicen Solo me aceptan Este Ver a la visita En el hall Y Ahí Conversar con ellos Pero no al cuarto Porque Después Si se acepta Yo pienso ¿No? Que si se acepta eso Va a haber arriba Un escándalo En cada cuarto ¿No? Todo el mundo Va a hacer una fiesta Y van a Y Dije yo ¿No? Dije Si no Este No se aceptan A Este Personas en el cuarto Me dice Porque es un cuarto Como este Me dijo Igual que este Y No tiene vista A la calle Tiene vista Al interior Me dijo Y Y que Yo le digo Pero Son Y Ella O sea El pensamiento De ella Iba A que Yo Yo pretendía Porque Es como Que la red social Donde Tiktok Cuando hablo Cuando escucho Porque yo no hablo Acá me están Cambiando la Palabra Yo le escucho Ya Pero es una relación Como que la mujer Estando en California Es como que estuviera Hablando conmigo Acá Frente a frente Conmigo ¿No? Entonces La mujer habla De religión Pero Sin O sea Entonces no sé Como que Como que Como que ella Piensa En una relación Hablando conmigo En una relación De pareja ¿No? Eso es lo que yo veo Pero la mujer Pues tiene tres hijos Tiene su esposo Pero Y al final Hace unos días Estaba diciendo Que ¿No? Que su esposo Anda por su lado Y Toma videos Donde dice Que está Atendiendo a su bebé Una chica Bueno De Tiene dos hijas Entre 15 Y 16 años Por ahí Y una de ellas Estaba en el hospital Y estaba Viéndola A su hija Que estaba Con Con cables En el brazo Tendía en la cama Y la estaba viendo Y se quejaba De su esposo Que no la ve Que esto Que cada uno Por su lado Y Bueno Todas esas cosas ¿No? Pero es como Como Relacionándome Con ella ¿Ya? Y lo mismo Lo mismo Pasó ayer Cuando hablé Con Marisol Y le decía Que Pero O sea De esto Del cuarto ¿No? Y Este Que no puede llevar A personas Al cuarto Y ella me dijo Y Se Acá hablan Cosas malas Y se reía Carcajada Pues Carcajada Se reía Porque ella Pensaba En su pensamiento Pensaba Que Yo quería Ir A visitarla Y Eso pasó Pues Ayer Mismo En la tarde Pero Esta relación De cerebros Crea Un ambiente En común Con mucha Mucha gente Entonces Llegó La mujer Vigilante Que también Digo Que es Marisol Y es Melba Y hay Una Otra Paciente Que vive En este Piso Que también Es Melba Entonces Llega La mujer Vigilante Y sonriente Viene Y Nos miran Los dos Como diciendo Bueno Y ahora Si ya Este se va a quedar Y quiere ir A visitarla Pero Escuchaba la conversación Pero estando En otro Ambiente Y cuando llegó Al comedor Al segundo comedor Vino Trayendo Este ¿Cómo se llama Esto? Melón Que habían dado En el Almuerzo Y Nos estaba dando Pues ¿No? Para que sigamos Conversando Es como Que ellos Quieren Que yo tenga Una relación Con alguien Y Y volver A lo mismo ¿No? Al mismo error Que tuve con Melba Porque no Es una persona Que No existe Porque Si No hubo Matrimonio Y hubo Un interés Por esto Por el Por el robo Administrativo De Del Seguro Médico Que piden Que una persona Esté deshabilitada Y mayor de edad Y Que Pues se relacione A todo lo que Solicita la ley Para que el gobierno Se acoja A esa ley Y se agarre el dinero Bueno Resulta que Marisol Ayer Empezó la conversación Conmigo Porque ella se acercó Al comedor Donde yo estaba Al segundo comedor Y A conversar Pues Y de frente Me decía Tío Ya Tío Que Como estas Que Con esa expresión Pues a mi Ya Yo le digo Pues En mi pensamiento Yo digo No Como me dice Tío Pero yo acepto Pues no Porque Me dice Tío Porque yo Saben mi edad Y Y bueno Pues Saben como estoy Yo Entonces me dice Tío Empezó Porque no me decía Tío Antes Nunca me había dicho Tío Hasta ese momento O sea que Como que Ella es joven Porque ella dice Es que acá Interpretan otras palabras Y acá yo escucho Y por eso me río Porque ella dice Que es soltera Y que no conoce marido Y Hay una foto Un video En que salió Pero no lo encuentro Parece que lo he guardado En el En el En la memoria externa Para que la conozcan Pues si la Si creo que la Bueno Voy a buscarlo Entonces que Que Ellos piensan Que yo voy a tener Una relación Con Y que ellas Estaban asegurando Se estaban riendo Y como que ya estaba Concebido Esta relación Que yo quería tener Con Con Marisol Que me decía Tío Por la edad que tengo Y ella Como menor edad Tendrá como 35 años Por ahí Y ya Y pues Pero La relación Que existe ¿No? Entre la vigilante Que llegó Y comprendió El tema Que estábamos hablando Y se reía Como diciendo Bueno Ya está asegurado Esto ¿No? Que Que yo quiero ir A buscar A Marisol Pero yo después Gracias a Dios Hay una relación Entre todos Para que comprendan Esto que yo Que yo también Experimento Porque yo Decía en el cuarto Yo En el baño Estaba en el baño En ese momento Y yo decía ¿Cómo yo voy a tener Una relación Con alguien Cuando Fue mentira Y no voy a A cometer El mismo error Dos veces Ya La primera vez Fue por Ignorancia Mía De Casarme Con una mujer Que no existe Y ahora Nuevamente Pecar en el mismo error Conociendo Que no existen Porque si existe La vigilante Existe la paciente Existe Dana Que es otra paciente Que también es Melba Llevan tres Melba Son cuatro Y aparecen más Todavía Porque Todavía que estoy en duda Porque hay Muchos que Han hecho de Melba O sea que este mundo Es una fantasía Es una mentira Eso es lo que yo Bueno Cuando yo Dios me estaba Me estaba dando a conocer Esto de la mañana Temprano Ya Me estaba dando a conocer Esto que me dice De la mentira Que se ha ocasionado De temprano Yo estaba escuchando Que Dios me hablaba Sobre esto Y yo no sabía Cómo explicarlo Porque son muchas cosas Relacionadas Y juntas Y se están viendo En el mismo momento De hoy día Entonces Como son muchas cosas Yo no sabía Cómo explicarlo Dije Lograré explicarlo Pero Es así como yo les digo Y la mujer de California Que Voy a subir el video Porque La forma de hablar De la mujer Es Es como yo les digo Es como si estuviera Tan cerca Como frente a mí Conversando En una relación Continua Que me mira A los ojos Directamente A los ojos Como en mí Y es una Algo que experimento Yo no sé Si alguien lo ha tenido así Pero yo no abro La cajita de conversaciones Pues no la abro Solamente la escucho Porque yo veo Que hay otras personas Que le invitan Dice Presione el botón O algo así Para que tú puedas Conversar con Con la persona O participar De su chat Pero yo no abro eso Porque yo solamente escucho Pero hay una relación Como directa O sea Es Es algo Yo escuché Hace unos días Que El internet Es Algo Una fantasía Es una mentira Bueno Yo no quiero asustar A la gente Pero Por lo que yo experimento Es Es lo que yo Creo Y Es lo que Dios me dijo Buenas mañanas Que han creado Un mundo De mentiras Y Gracias a Dios Esto se va a descubrir Pues Bueno Eso es lo que les quería comentar Hoy día Lo que me pasó Este Ayer Y estaban frotándose las manos Como diciendo Ahora si ya cayó Ya Es que yo No puedo tener Una relación Con nadie Miren que Estoy acá adentro Evitando salir afuera Porque yo sé Lo que hay afuera La persecución Que tengo Con Con toda persona Que hay ahí Por la ambición El dinero Y por Lo que quieren Crear acá El dinero Es parte fundamental Para ellos Para crear este mundo Que Continúan yendo Para ese lugar Pero Pues Es Para ellos El propósito De tenerlo Y Lo que Marisol Este Y participa Pues Diciéndome Tío Yo comprendo Mi edad Yo sé mi edad Y sé también La ambición Que tienen Por el dinero Pero caer Dos veces Sería Pues Algo De inocentes Yo no caigo Dos veces Yo ya sé Cuando me casé La mentira Que hubo El hijo Pues persiguiéndome Con Con uniforme De policía Con su auto Y por el dinero Pues Pero Pero ¿Quién puede Defenderme A mí Cuando yo Les advierto Que algo Va a suceder Y Dios Me dio Una nota En la mañana Que yo Le debo Comentar Porque En la nota Habla Sobre Una Una captura Una captura Uy ¿Dónde está En la nota? Bueno Algo así ¿No? En la nota ¿No? Reglas espirituales El futuro Vámonos acá No Este es un Video Este es un video Realidad Virtual No Este no es Dije Dios Que la captura De ellos Va a ser Va a ser Este Acá está Cosas Estrañas Ocurrirán O Deberán Ocurrir Al abandonar El pecado O Cosas Extraordinarias Ocurrirán Al abandonar El pecado Unidos Veremos A quienes Nos afligen Esa fue La nota Dice Si cosas Extrañas Ocurrirán Al abandonar El pecado Unidos Veremos A quienes Nos afligen Esa es la nota Que Dios Dio en la mañana Bueno Eso es lo que yo Les debo comentar Voy a seguir avanzando Con esto No quiero llegar A las 7 de la mañana Cuando ya casi Termine Bueno Esas son las que Les debo comentar Hoy día Y casi termino La limpieza Les sigo Comunicando Buenos días Gracias 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 Gracias